Un sillazo, patada voladora, lazo al cuello, no hablamos de lucha libre, aunque casi, opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar, bienvenidos al debate mañanero. Este debate llega gracias a productos Sosua, Sosua alimenta tu lado auténtico. Gracias a mi hijo me suscribí a la página de la FIBA y puse mi email y durante varios meses me tuvieron llegando mucho las noticias e informaciones sobre el mundial de fútbol femenino que fue celebrado en días pasados. Las boletas, ya tú sabes, me les llegaban que las comprara. Espero que así me lleguen las del mundial de fútbol de varones. Bueno, pero en el caso no es eso. El caso es que sucedió, gana España el mundial y en la entrega de medalla el director de, se cambió el pelo, el director de, de la, de la, de la, de la Federación Española de la Real Federación de Fútbol, Luis Rubiales, Luis Rubiales, en el, en el, en el, en el fragor, en el calor, a la jugadora Jenny Hermoso la agarró por la cara y le dio un beso. En la boca. En la boca. Sigue la celebración hasta que las feministas vieron el video. En feminazis, sí. Uf, las redes sociales, el lío. No han celebrado ellos. No han celebrado. Y no se está hablando del mundial ya. Se está hablando solo de eso. Bien, que no. Se, y ustedes me ayudan más los deportistas. Le da una conferencia de prensa. Sí. Donde dice, no, yo no voy a renunciar. Eso fue consensuado. No, no, no dimitiré, no dimitiré. Yo le pregunté a ella, te beso, y ella dijo, vale. Y vale a ella es, dale a ella. Sí. Vale. Vale. ¿Qué pasa? La FIFA, digo, no, la, 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 la RR, mírenlo ahí el beso. La RR, qué sé yo cuánto, la Real Federación, sí lo ha suspendido por tres meses. Más yo le pregunto a ustedes entonces, por la presión que han sido los medios. Que la selección amenaza con renunciar. A las doce mujeres. Exactamente. Dijeron, vamos a renunciar. Ah, bueno. Correa. ¿Esto es acoso o fue un simple beso? Un simple beso de un momento de efusividad, una victoria que nunca había sucedido. España nunca había ganado un mundial femenino. Se da eso, se encuentra con la jugadora estelar del equipo, que él la conoce hace tiempo, estoy seguro. Le dice si le voy a dar un beso, ella dice que sí, y se da el beso. El problema es que en España, la izquierda española está tan enraizada, tiene tanta fuerza, que algo no tomó en un vaso de agua. Fue un simple piquito, un simple beso del presidente de una federación con una jugadora de su deporte. No veo más nadie ahí de acoso. Si tú me dices que él le agarra las nalgas y la besa y vira la cabecita y cierra los ojitos, yo te digo, está fuerte. Pero fue un simple beso de piquito que, según las informaciones, él le pidió permiso, que no la dio ella inicialmente, fue una amiga de ella, que puso la conversación de WhatsApp, que ella le dijo, si él me preguntó, yo le dije que vale. Y después que ella, los tres días, es que dice la verdad. Porque los primeros días la presión fue tanta, que ella se quedó callada y dejó que la cayera una cubeta de todo a rubiales. Yo no veo acoso ahí. Un simple momento de efusividad, una victoria. Hay hombres que se han besado. Sí. Es una victoria, una efusividad. Ayer pasó con una dueña de un establo, con un yo, que ganó su carrera. Fue y lo besó en la boca. Y no veo la gente largándose las vestiduras. El tipo le escribió temprano, si eso sí le dijo, ¿qué va a pasar? Dijo, mira, yo corro mañana para que vaya. Yo corro mañana para que vaya. Sí, yo gano que tú me vas a dar. Entonces, yo no veo acoso. Un simple beso, piquito, un presidente de una federación con una atleta de él. Nahguero. Mira, el gran problema de las redes sociales, y yo vi y he seguido muy de cerca el caso. Si bajaste el cuello y pediste excusa, te van a dar sin piedad. Yo creo que ese fue su principal error. Él, en pro de su puesto y como caballero, explica lo que pasó. Él explicarlo fue el problema. Porque al tú presentar excusa, tú lo que estás diciendo, sí, mala mía, no, no. Él le vio decir lo que dijo después. No, 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 miren. En el momento de la efusión, yo le pregunté, ¿te puedo dar un beso? Sí, ya se lo di. Y pasó ahí. Si ustedes creen que eso es complicado. Ustedes lo han visto el reportero que está en la calle. Que hay una mujer que está como reportera de un noticiero, y si un tipo le pasa cerca, si le dice algo, es acoso. Pero si es un reportero y viene una mujer, le puede dar un beso, le puede caer arriba, y no pasa nada. Ah, no, no, porque él es un hombre. No, yo, no es que yo esté de acuerdo con eso. Pero como él narra, y como ella, porque al principio, ella no dijo nada. Y cuando la presión se le fue encima, tuvo que, incluso ella dio declaraciones, que yo dije, no, esta no puede ser la misma que dijo que sí. Yo creo que el error comenzó con él, en pedir excusas. Si él desde el principio dice, mire, pasó esto, esto y esto, y ya eso muere ahí. Pero lamentablemente, la presión de las redes sociales, ese feminismo retorcido, no hay forma. Y lamentablemente, aquí, en Paquitán, en todos lados, desde que pasa eso, si es para un hombre, sabes tú que le vas a caer arriba. Ivonne. Yo no creo que fuera acoso, pero tampoco que fuera el lugar adecuado para que eso pase. Cuéntame eso. Yo sé que fue la... Podía ser la mejilla. Yo sé que fue, exacto, podía ser la mejilla. El lugar. Yo sé, descarada. Yo sé que fue por la emoción del momento y todo eso, pero, pero, desconocemos lo que en privado pasa. Porque mínimo, no mínimo, yo en privado ya se han dado su besito. Porque a mí... Esta es una teoría conspirativa. No, a mí nadie me va a venir a dar besos en la boca, aunque me pregunte, di que porque sí. Pero, ok, vamos a poner que... Pero tú te has besado aquí con actores que vinieron, mi amor. Pero está consensuado. Pero está consensuado. Ajá, pero tú te lo has besado. No, pero ella lo autorizó también. Bueno, pero eso es lo que ella dice. ¿Con quién fue lo que se dice? No, porque ella no... Ella dice que no. Besito. Y que ella no le gusta el lobo. Ah, bueno, peor todavía. No, pero es lo que por ahí. Supuestamente hay una persona que es su novia y la dicen que... Y está molesta. Y cuando la novia le dijo, ah, entonces tú dijiste vale, ¿verdad? Oh, vale, ven acá, vale. Entonces, yo lo que entiendo es que para tú celebrar una... Lo que tú quieras, en este caso, esa victoria, no había que tomarla. Porque entonces se ve... Enrique me estaba enseñando el video y la foto que él la agarra con las dos manos. Y se ve que le habla primero. Está bien, pero es que no. ¿Para qué? O sea, ¿cuál fue la chulería de eso? Y más si a ella ni siquiera le gustan los hombres. Entonces, no, no, no. Pero, Ivonne, una pregunta. Es que no fue un acoso, pero no el lugar. No fue un beso de gusto. Yo sé, pero ahora estamos a la hora de cristal, que te molesta. Pero si tú como mujer estás cerca de mí, yo te digo, Ivonne, ¿tú también quieres sentar la pierna? ¿O te siento mi pierna? Sí, yo quiero, yo me siento. Pero tú dijiste sí, y yo te senté. Sí. Ah, porque había una cámara que lo grabó tres días después. Tú dices, ah, no, no, estuvo mal por él, porque eso es un acoso. Y yo te voy a decir, Ivonne, pero yo te pregunté y tú dijiste que sí. Pero ahí me corresponde a mí no ser incoherente. Porque si yo te dije que sí y me senté voluntariamente, pueden haber diez cámaras, yo tengo que sostener. No, espérate, porque yo en todo momento quise y me senté voluntariamente. Pero ella dijo que no. Por eso, si ahora ella está diciendo que no, entonces yo no es incoherente, porque si al principio dijo que sí y ahora dice que no, ella es la que tiene el problema. Ella dejó correr la bola. Porque ella dijo que ella dio permisos, que ella dijo vale. Entonces están diciendo que hubo la presión de la federación, que ella ha hecho para atrás. Ahora están diciendo, no, lo que tú dices no vale. Ella dio unas declaraciones, según la BBC Mundo, que no, que ella no le permitió el beso. Enrique, ¿es acoso o hubo un simple beso? Miren una cosa. Lamentablemente Rubiales tiene como una estela de acciones no muy favorable como director de la federación, de la Real Federación, número uno. Número dos, cuando tú estás con un equipo femenino, yo recuerdo que yo animé un tiempo la copa de una gaseosa famosa, y en los juegos de las jugadoras, todo el equipo del staff nos manteníamos a distancia. Porque es muy delicado eso, cuando hay chicas... ¿Y tú te mantenías a distancia? A distancia. Porque lo obligaba. No, yo no soy loco. No, porque era su dinero. No, no. No, no, nada más que no, que yo no soy loco. Señores, no se maneja. Exacto. Y choca. Él le decía, pues, ella no vale. Y manejando choca. Jamás en la vida. Entonces, Rubiales, hay diferentes fotos, él cargando a una jugadora. Otra, él las abraza de una forma muy efusiva. Se le pega demasiado. Y la gota que rebosó el vaso fue el beso a Jenny Hermoso. Cariñoso. O sea, ya había quejas con Rubiales. Ah, ya había quejas con él, men. Entonces, llega un momento que tú dale la mano, bésale en la frente. Qué amasador. Si tú las besas a ella como hijas, las ves como mis hijas. Ok, tú las ves como tus hijas. Tú hablas de español ahí. Esa ahí era que, más o menos, un cubano era. Dame un poquito de español. Exacto. Fue como catalán. Sí, catalán. Sí, sí. Como el gato con botón. Exacto. Hostia, yo a ella se las veo como mis hijas. Y yo, si tú las ves como tus hijas, bésale en la frente, entonces. Pero ese fue el español borracho que tú estás haciendo. Parece que él ha hablado, pero porque tenía gente al sepista. Entonces, eso es lo que pasa. Ese fue la gota. Va, llega un momento que los hombres, mira, están complicando en España, están complicando la vida sabrosa. Pero hay momentos que uno no va a querer saludar a la gente. Yo saludo con la mano, muchas veces. Bien. ¿Y Saura? Cuando el esposo está cerca. Yo pienso que hay mucha sensibilidad en el entorno, pero creo que el problema mayor está en lo que se comentó de la jugadora, de Hermoso, que ella tiene una pareja, que ella es lesbiana, y por eso ha sido todo este escándalo. Porque a primera instancia... ¿Quién fue de que la pareja que le dijo, ajá, entonces tú dijiste que sí? Entonces vale. Que es otra, supuestamente es otra jugadora. Que ojo, no puede ser fácil un pleito entre dos mujeres, guapo en una casa. Entonces, si él le preguntó... Es un castigo que Dios le mandó. Si realmente él le preguntó, yo creo que es fácil de darse cuenta porque había cámaras por doquier. No hay manera de que si él le preguntó, haya pasado a ser percibido por todas las cámaras que habían allí. Un simple beso que entre hombres, cuando han ganado campeonatos, se abrazan, se agarran sus partes íntimas, hasta se han besado en la boca, se tocan, por la emoción del momento. Yo creo que era más fácil dejar eso hasta ahí. No tenía el dato que ha dado Cueili sobre la tendencia de Luis Rubieres, es el apellido. Rubiales. Rubiales. De ser amasador de pan, de gustarle tocar a las mujeres, pero yo entiendo que ellas pudieron haber puesto un límite. Ah, pero mire, se habla que la novia de ella es una jugadora también, pero que la jugadora también tiene que estar enamorada con una presentadora de noticias. Mentira. Ah, pero es que ellas son heavy. Se va. Eh, Boletín, ¿qué usted opina? Boletín, yo allá en Galván, en 1996, me llamaban a dirigir la muchacha de Sobol. Ok. Me enfrenté a la joya, no estábando disparate, a Cerro Medio y a Neiva. Y yo gané ese torneo, milagrosamente, porque yo... Sí, estaba dura ella. Mi amor, mi amor, Cintia, hoy tú estás... Te podemos dar un micrófono. Lo único que te hace falta es un micrófono. Boletín, me gané ese torneo yo, y esas muchachas todas, fue grande de mí, me besaron todita en la boca, la mayoría. Y yo después... Tú hiciste fuerza, ¿verdad? No hiciste fuerza. Pero te acosaron a ti, te acosaron a ellas a ti. Lo que tú no sabes, que después, como el otro día, yo fui enamorado de una, y me dijo, ¿te estás loco? Sí, eso también. ¿Sabes por qué te provocó? Claro. No, pues eso mismo es. Yo lo que creo que fue la euforia, y yo no creo que fuera acoso. No creo que fuera una intención marcada en Besada y Mecena. Sí, ese tema también es que envolvió otros tipos de sentimientos, porque recuérdense que en ese mismo partido murió el papá que metió el gol. Entonces había una mezcla de sentimientos, y eso entonces quitó esa tensión sobre el campeonato y sobre el luto sobre esas jugadoras. Entonces eso molestó. Pero, como dijo Correa, en Europa en general, las feministas han destruido la imagen de todo el varón. Me explico. Ustedes saben que siempre llevan niños a los juegos antes de... Y hay un video donde las jugadoras femeninas están como que abrazando a las niñas en el campo, le dan un beso en la cabeza y todas esas cosas, y nada pasó. Y había un partido donde Mbappé, que es la cara del fútbol francés, y europeo en este caso, estaba lloviendo, estaba lloviznando, y él le estaba sobando los brazos a la niña así, desde atrás, por atrás, haciéndola así. Por el frío. Por el frío. Y quisieron cancelar a Mbappé. O sea, han llevado a las feministas de izquierda a un punto el contacto físico de un hombre hacia una mujer, no importa cómo, como que es acoso, como mal. Entonces, lo de Rubiales, ¿se pasó como presidente de una federación? Sí, no debió hacerlo. Le faltó un manejo. Pero, ella sí admitió que estaba mal, que lo hizo, que dijo vale, lo admitió a un video, en chat, y toda la cosa, y se dejó presionar. Y Rubiales, él se presentó responsablemente, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pero yo no voy a renunciar. Tú eres nuestro sexto hombre, y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809333, o tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333- No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento, Mañanero. Llama ahora. 809-333- 105-7. Llama ahora. Mañanero, buenos días. Buenos días, Mañanero. Bendiciones. Dale. El español es tan de besos que en el saludo da dos. El español es tan de fútbol que hasta hombres se han besado. Lamentablemente están eligiendo cualquier momento, cualquier gesto, lo que sea, para atacar de acoso. Y el acoso es un accedido intencional, malintencionado. No estamos defendiendo al entrenador. Es verdad que es una persona muy exclusiva, una persona que siempre ha mostrado muchas características de macho ibérico y muy predominante y todas esas cosas. Pero, señores, fue un segundo y en ese segundo era imposible que una persona piense, premedite, besar de mala manera a una joven. O sea, es ridículo. Pero nada, ese es el siglo XXI. Mañanero, buen día. Hello. Se cayó, se cayó el besador. Hello. Ay, ese besador se fue. Hello. Pero venga acá, pero usted no dijeron nada cuando el pachado besó a Teño Rosario. ¿A quién? A Toño. A Villalona. A Fernández. A Villalona. Son los jueves, son los jueves. Son los show. Los TVT. Y a... Son los jueves, no, porque... No teníamos programa. Éramos chavales, ninguno estábamos en radio. Éramos chavales. Éramos chavales. Chavalillos. Está bacán. Buen día. Adelante. Mira, el tema es más complejo de lo que realmente es, porque en España hay un feminismo, demasiado retorcido, y además de eso, ustedes nos comentaron ahorita que Dominicana es la sede para el 2024 del campeonato de fútbol. U-17, U-17. Vamos a tener un mundial aquí, U-17, en el 24. ¿A dónde vamos a jugar? ¿Un mundial de qué? De fútbol. No, aquí hay muchas canchas de fútbol. Hello, buen día. Sí, pero no, por un mundial. Hello, buen día. Por el público que necesita. Ah, no, el público está muy loco. Hello. Completamente de acuerdo con Manolo. ¿En qué? Omar Fernández tiene demasiado aceite, por no ir a politiqueando. Ay, Dios mío. ¿No ha ido a politiqueando? ¿No ha ido, él está bien? ¿No ha ido? No, no ha ido. No, pero está bien. No, no está bien. Con esa respuesta no está bien. No, pero... Es verdad. El envítenlo. El envítenlo, el envítenlo. Pero no ha ido. Pero la pregunta es, falta mucho. Sí, pero no te lo hallé bien porque él no ha ido. ¿Cuándo que va? O mi amor, pero... ¿Cuándo ganes? ¿Con quién tú estás hablando? ¿Eh? ¿Con quién tú estás hablando? Hemos hablado con el mundo. Oye, él dice que está bien. Estamos en eso, estamos en eso. Y no tan. ¿Pero con quién es que tú estás hablando? Hemos hablado... ¿Con él? ¿Te hablaste con él? Cristian. ¿Quién es Cristian? Su mano derecha. Estudió con mi hija Kiana. Buenos días, Omar, hermano. Estamos aquí en El Mañanero. Y Manolo tiene una queja de que te han invitado varias veces a Politiqueando. Y Cristian... Ah, es el que está en el sol. Sí, un buen muchacho. Cristian le está dando con la de mito. Sí, sí, sí. Ya yo le dije. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuándo tú vayas Politiqueando RD de Manolo Osuna? Gracias. ¿Cuándo no? Que mañana van a grabar la cuarta. Ah, pues el hijo de él. Dice, Isaura, que no cuándo tú vayas, no. Que mañana vamos a grabar a las cuatro. Y cuidado si te queda. Cuidado si te queda y que te mando en location. Ya. No, bro, mira. No calientas, Cristian. Por cierto, hoy en Politiqueando RD tenemos al ex ayudante de Barack Obama. Bueno, ahí está. A ese nivel. Gracias a Crédit más es. Como debe ser. Te salva a ti. Te salva a ti. ¿Qué dice Crédit? No es loco. ¿Por qué? Porque mira. Buenos días, buenos días de Florida. Oye, una de las cosas que pasó con esa muchacha también es que la levanta. Ella lo levanta a él. ¿Ella a él? Sí, ella lo carga. Cuando al momento, antes de que pase todo eso, ella lo carga, lo levanta. Por ahí le da una foto que si la pueden encontrar, lo van a ver cuando ella lo levante. Y dura con él como 30 segundos en Caramago ahí arriba. Y cuando ella lo baja, es que le pregunta que si le puede dar el pico. Ah, pero que. Hello, buen día. Hello. Hello. Sí, buenos días. Adelante. La situación es algo un poquito más grave para nosotros los que vivimos de este lado del mundo. Necesitamos algo más de 1.400 años para ser descubiertos en América. Pero las situaciones delicadas nos llegan a nosotros, América, de forma rápida. El caso de Europa, principalmente de España, es un caso que se puede estar viviendo pronto en nuestros países. Aquí en Latinoamérica. ¿Qué está pasando? Es un asunto de género. Muchos españoles están cambiando su estatus de género en España. Porque por lo que nosotros estamos comenzando a vivir en este país, la situación es que le cierran todos, todo lo que tiene que ver con banco. Lo cancelan, lo cancelan. Cuando una mujer pone una querella en Europa, es peor que aquí. Entonces, ¿qué están haciendo los españoles? Están cambiando de género. Y ya no pueden acusarlo como un hombre. Están obligando a los hombres a que cambien de género. Mañanero, buen día. Dolly. Adelante. Y si hubiese sido ella que lo hubiera besado, ¿qué hubiera pasado? Nada. Nada. No tuviéramos temas. Ella lo hubo. No tuviéramos temas. Bien por ella, bien por ella. Dímelo, dímelo. Hoy yo me vi lo que te voy a decir. El Mañanero es una serie que cada día te ofrece un nuevo capítulo. El guión más copiado. Es El Mañanero. El electil de verdad. Por La Bacana 105.7.